Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Luis Miguel pospone un concierto por la República Mexicana. Así lo dio a conocer el cantante mediante un comunicado en donde explica las razones. Sin importarle que anoche sus fans no salieran satisfechos con su presentación, Luis Miguel tomó la decisión de posponer uno de sus conciertos por la República Mexicana con su gira México por siempre. A través de un comunicado El Sol dijo que la decisión se tomó por motivos climatológicos y con el fin de salvaguardar la seguridad del público. Luis Miguel se presentaría el sábado 6 de octubre en el Estadio de Béisbol Francisco Villa en Morelia, Michoacán. Sin embargo, el concierto se reprogramó para el sábado 10 de noviembre en el mismo lugar y horario. El intérprete agregó que las personas que ya tenían sus entradas para ese día lo podrían hacer valido para la nueva fecha y para aquellos que quieran su reembolso deberán asistir a partir del 12 de octubre a la Plaza Monumental de Morelia, de lunes a viernes de 11 a 7 de la noche. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Suscríbete y activa la campanita para más videos.